Estamos muy felices de poder estar con ustedes esta mañana y solo me queda decirles que espero que disfruten con nosotros y de nuestra música. Nuestro primer tema va para ese gran amor que es como una hermosa mariposa para nosotros pero que al final tuvimos que dejarlo ir en el viento. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Esta canción es muy grande.